No sé qué pasaría si mi cabeza estalla Si tirarían del carro, tirarían la toalla Pero tengo un mosquito que me pica todas horas Un verdugo que pa' que no llore me deshuella Una piel tan fina que algodones me deshuella Una lista negra donde mis sesos se cuelan Zona por donde paloma blanca nunca vuela Chernobyl y su pata de elefante se me quedan cortas Voy a engañar, sí, me saca de la pena Y no se escribe ni un compás Quizás este es el precio y no pasar por el altar Estoy llena de vacíos pero al menos tengo métrica Y ya lo dije anteriormente No sabe lo que duele hacer negocios con la muerte Dejándote el aliento, suplicando que te lleve Como un completo egoísta que no sabe lo que tiene Devuélvemelo, devuélveme, devuélveme, devuélveme Devuélvemelo, devuélveme, devuélveme Mi tiempo, mi tiempo, no, no, no Devuélvemelo, devuélveme, devuélveme Devuélvemelo, devuélveme, devuélveme Devuélvemelo Mi tiempo, mi tiempo No, no, me abierto la corteza y hoy al aire está mi mente Y aunque esté al descubierto nunca verás un se vende No tengo reseñas porque a nadie se le ocurre Visitar mi lúgubre avenida del desastre Tú llámame insensible, tú llámame cofarde De eso ya deja libre, de un mal libre, del enjambre No es que en esta jaula ya no queda casi nadie Para comer tolpiste prefiero morir de hambre Intervenido en suicida, que no le cabe otra salida Nadie le cose la herida, se come las tripas, se bebe la orina Un pie en el andaño, otro en la adrenalina Dile a tu prima vecina o amiga que nadie por llamar la atención se tira Roma no quiso acapar en la ruina, le pudo el complejo, le pudo la ira Me pudo el despecho, se me fue la pinza, tú eres la corriente Yo beco a deriva, prefiero palmarla de día, prefiero palmarla de día La noche mi fiel compañera de slima, la única mujer por la que mataría Aunque la intempereza gélida y fría, me hace sentirme tan mía, me hace sentirme tan mía Se vuelve pecado tener melanina que vivo a mi modo sin hipocresía Ya lo dije anteriormente, no sabes lo que duele hacer negocios con la muerte Dejándote el aliento y suplicando que te lleve Como un completo egoísta que no sabe lo que tiene Devuélvemelo, devuélveme, 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 devuélveme Mi tiempo, mi tiempo, no, no, no Mi tiempo, mi tiempo, no, no, no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.